He vuelto a pasear por las calles de Granada, por el paseo de esa viga, por la alcaicería Y he caminado muy lento, impregnando a cada paso, el olor del olva y fin, cuando el sol llega al ocaso La cuesta de los chinos, los chinos ya no se encuentran, se han convertido en paseo, abandonaron la cuesta En la mimbre me he sentado, para hablar con un amigo, de esos que si se quedaron, de Granada hemos hablado Una o dos veces al año Lo hago siempre cuando puedo, me está llamando Granada, mi ciudad está encantada Por la cuesta de los chinos, los chinos ya no se encuentran, se han convertido en paseo, abandonaron la cuesta Y he caminado muy lento, impregnando a cada paso, el olor del olva y fin, cuando el sol llega al ocaso Por la cuesta de los chinos, los chinos ya no se encuentran, se han convertido en paseo, abandonaron la cuesta